¿Qué tal estáis? Soy Monibio, vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a pasar aquí al jueguito, vamos a proceder a coger aquí la Selly Sailor Moon, ¿vale? Tenemos dos ahí, pues procedemos a enseñaros que puedo coger 10.000 de orito más y nos queda nada para Liga Squad. Amigos, ya tenemos nuestro primer caza de recompensas, ya hemos cogido dos recompensas, ahora el Kaiju, no he tenido ocasión de jugarlo, ¿vale? En las partidas que he jugado no me ha salido el Kaiju, ¿vale? He jugado dos partidas, creo que es después de haber conseguido las dos primeras recompensas. Entonces, voy a ir con Selly, o con Penny, perdón, en vez de con Penny. Quería monedita, venga, cogemos la monedita. Ay, disculpad, se ha puesto aquí a llover. ¿Qué os está pareciendo la nueva actualización? La verdad es que no está mal, ¿eh? Vamos a un Barbarito, vamos a tope, a topito, perfecto. Cogemos aquí el Rey Bárbaro. No sé si he completado todas las misiones, ahora que lo pienso. Creo que sí, las misiones diarias creo que sí que las he completado. Vamos a coger esto y vámonos aquí al centro, esto nos va a dar las moneditas que queremos. Vamos, uy, aquí, claro, si reúno una buena squad, aquí sí que ya tengo posibilidad de Kaiju, ¿no? Aquí salen Kaijus, ya dudo. Oye, Selly, ¿puedes venir con papi? Vamos allá. No he cogido médico, ¿verdad? Vamos aquí, procedemos a coger a Penny, venga. No, aquí, venga, aquí detrás. Hay un mapito aquí atrás. Nos viene bien. Ah, no hay corazón. Qué pena, ¿no? Nos ha dado todo gemas, la verdad, nos viene súper bien, pero quería también ahorita. Porque tengo muy diversificada mi squad. De diferentes... Eh, amigo, aquí. Vale, nos hemos cargado a uno, solo dos gemardas, no son muchas. A ver. Es que aquí, ¿qué nos puede curar? Más que un médico. Creo que no tenía opción ni de... ¿Cómo se dice? De Pam. Vale, vamos a coger... Médico, por favor. Eh, montapuerco. Aquí no me salen Kaijus, me cago en la mar. Vamos a curarnos, porque veo que hay mucha... Gente por aquí. Y necesito ya curarme. Se me van a acabar, ¿o qué? Vamos a tirar este hornito por aquí, que vaya molestando. Y quiero ir... Ahora venimos para abajo, ¿eh? Vamos a coger esto. Más las... Moneditas que nos puedan dar aquí. Cogemos otro. Eh... Reina arquera. Y vamos para abajo. Aquí está. Bien. Cañoncito. Haciendo tu labor. Gemardas. Vamos bastante bien. Segundos. 111. A 31 del tercero. Y... Vamos a ver. Otra Penny. La fusionamos. Y vamos a ir a por él, ¿eh? 17 segundos. No me puedo entretener. Vamos a ir a por él. Me da tiempo. Todo gemas. No es todo gemas, pero bueno. Bastante bien. Terceros. Bueno. Terceros, si no he visto mal. Bien, 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 bien. No ha salido Kaiju, ¿no? En este no sale Kaiju. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos toca. Penny. No. Dynamite. Lo puedo subir. Lo podemos subir y evolucionar. Y antes me tocaron bastantes... Rey Royale. Bastantes Rey Royale. También puedo subir a Mavis. Y Rey Royale estoy a punto de subirlo a Super. Super, ¿vale? Me quedan nueve por conseguir. Y ya tengo la Super. Vale. ¿En qué punto sale...? No, esto no. Info del mundo tropical. No te dice aquí que... Que puede que... Que puede salirte, ¿no? Joder. Aquí... No, no te lo dice. Así que nada. Vamos a comprar tiquecitos. Ay, ¿por qué solo uno? Bueno. De uno en uno. O sea, al final costaban todos dos mil. Da igual cómo lo comprases. No te da la opción de tres del tirón, pero bueno. Vamos haciéndolo y así completamos también lo de... Rey Bárbaro. Lo de... Nuestra querida amiga Tarita. Que tiene una Tarita. A ver. Aquí... Cogemos otro. Y... Vamos a ir con la Reina Arquera por raciones obvias. Eso me da igual. Eso me da igual. Ay, qué pena. Se nos escapa. Vamos a matar a este primero. Vamos a coger otra... Vamos a coger una Pam. No, no, no. Las moneditas se nos fueron. Qué rabia. Vamos a coger otro... Vamos a coger una Selly. Ya que tenemos también a la Reina Arquera. Aquí cogemos esto. Perfecto. Perfecto. Moneditas por aquí. Genial. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fusionar tanto al Rey Bárbaro como a nuestra Reina Arquera. Y si nos vamos hacia el centro, coger... Yo creo que el Rey Royal puede estar bastante bien. Porque vas dejando tropas ahí y la verdad es que molestan bastante. Y si aún encima estás tú también en el centro, pues ayuda bastante. Alguien se ha enfrentado este. Tenemos aquí esto. Y vamos a coger otra Selly. Yo no sé qué está disparando ese. Ese va a motreto. La verdad. Nos vamos a venir a por estos. Darme moneditas guapas. Los que nos dan moneditas guapas son estos tres de aquí. Esto no hay que dejárselo a nadie. Esto es nuestro. Vale. Pues voy a coger el Mercader. Por lo que puedan decir. Y lo que podamos hacer. Aquí ya nos curan. No es como en la partida anterior. Que por razones obvias no curaba. Le quitamos aquí vidita. Y quedamos nueve personajes. No, no, no. Todos aquí o qué. Aquí. Pu, 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 pu. Rey bárbaro. Estamos muy mal, ¿no? En el sentido de... Estamos todos en el centro. Tampoco tenemos una grandísima squad. No son malas las tropas. Pero tampoco es una grandísima squad. Vamos a ver. Tigre. Voy segundo y me sueltas una mega. No entiendo este juego. Vale. Sé que no tengo una grandísima squad. Pero... Tiendo segundo. No me han matado ninguno. No sé. Un poco raro. La verdad. Vamos a molestar tirándolo aquí en la esquina. Seguimos farmeando. Mira, tenemos aquí. Para esto. Y otro cofrecito. Vamos a... Sería bueno el... El monta. No lo voy a negar. Dame esto, dame esto. Y suéltame mi... Suéltame, mercader. Cositas buenas. No me mates a nadie, tío. Que no me mates a nadie, pesado. Aquí me ha matado al mercader. Que son mierdas el mercader. A ver si me dan otro. Va, monta. Bueno... Aquí ya estamos recuperados, ¿no? Vamos, terceros. No. Quintos no. De repente. Vete a la mierda. Quinto. Tenía que haberme ido, tío. Oh, el... El tigre es una mierda de tropa. Macho. El tigre... No mola un carajo. Y no me he fijado si salen caillus. Caillus creo que es en el desierto, ¿no? Caillus es en el desierto. Ya es que tengo la cabeza... Que no sé. Conseguimos otra Mavis más. Pues mira que bien. Vamos a coger otro tiquecito. Cofres trampa. Visteis que guapa la camiseta de Squadbusters. Al final... La utilizo y todo. A ver... Mierda. Me da ahí... Me golpea. A ver... Lo suyo es venir a por la cajita. Vamos a coger esta... Con Shelly... Y... Aquí un Gregg para farmear. Mierda, tío. Vamos a coger... Y... Aquí nos llevamos otro matón. Vamos a asegurarnos... Una llavecita gratis. No nos vamos a quejar. Y... Nos cogemos otra Shelly. Vamos, Gregg. Haz lo tuyo. Mierda, bombita. Cogemos aquí Shelly. La fusionamos. Ya tenemos uno de farmeo. Joder, macho. Todo bombas. Abrimos cofrecito. Vamos a la reina arquera por... Razones... Que no os voy a comentar. Porque ya la sabéis. Y otra bombita. Y vamos a farmear... Otro de estos. Cogemos... Venga, otro Gregg. Por ir un poquito más rápido. Ya que hay aquí dos árboles... Vamos a aprovecharlo. Necesito algo de curación. Sería lo ideal. Y... No tenemos. Vamos a coger... Otra más aquí. Golpeamos muy rapidito. No nos sale aquí... No. No nos sale nada. Iba a decir... Cofre sorpresa. Vamos a... Vamos a tirar... Esto aquí. Lo farmeamos. Vamos a cogernos el rayo... Médico... Que nos vaya curando. Vale. Bien de... De orito y de gemas. Venga. No nos ha dado tiempo a cortar el árbol. Pero bueno. Peores cosas se han visto. Selly mágica... El capítulo de... De las megas, eh. Por lo que estoy viendo. Tengo que ir a saco ya. No. Pero ¿qué me hace, tío? Esto. ¿Puedes moverte? Tío, tío. Cuando se me queda ahí pillado. No sé si es cosa de mi iPad. ¿Puedes moverte? No. Cago en la mar. Tenía ahí opción... De robarle bastantes gemas. Pam. Nos curamos. Les hemos golpeado ahí bastante. Nos llevamos aquí bastantes gemas. Otro médico. Y seguimos quintos, tío. Cuartos. Uf. No sé qué he quedado al final. Creo que cuarto. Perdonad que no he hablado apenas, pero... Estaba ahí... Al final de todo estaba... Uf. A tope. Estaba todo concentrado. Especial. Super Birch. ¿Y qué nos das? Penny. Vamos. Penita, pena, penita. Ya estamos ahí un poquito más cerca... De conseguirla en Ultra. Sí, también en Ultra. Pero en este caso me refería a Super. Vale. Vamos a comprar otro pasecito. Vamos. Va a ser un vídeo más largo. Va a ser unos 25 minutos. Así completamos todo lo de Tara. Y no he encontrado ningún maldito... Maldito... Buf. Ningún maldito Kaiju, tío. Pero es que creo que no he tenido opción tampoco. Vamos a coger esto. Que mata... Mata más rápido. A ver, esto nos lo quitamos de una... Y... Por coger las cosas... Los turbos un poco más rápido. Vamos a tirar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí... Hay que ir gastando... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí... Nos lo hacemos, nos lo hacemos... Nos lo hacemos. ¡Vamos! Por la cara. Me llevo esto... Y me voy a llevar otro Bo... Sé que Bo no es el mejor de los personajes... Pero bueno... Me ayuda... Vamos a tirar esto para farmear... Vamos a tirar otro cañón... Nos llevamos una bombita... Tiramos esto, esto... ¡Oh! ¡Qué bien! Fusión... Aquí... Perfecto... Todo esto... Nos da de lo lindo. Hubiese estado guay una curación. Vamos a coger otra vez esto... Nos ha venido de lujo... En este preciso momento... Vale... Para los turbitos y poder coger cosas rápido... Tengo aquí... Todo esto mega dominado, ¿eh? 105 monedas... De locatos... El primo no me gusta... Pero... Si lo fusionamos... Enseguida... Pues no me voy a quejar... Médico... Necesitamos curación... Aquí tenemos más monedas... Vale... Necesito cofre... Cofrecito... Eh... Mierda... No he escogido bien... Vamos... Curación... Furia... Curación... Y le tenemos aquí encerrado... No... Que no... Que no me quiten la muerte... Que no me quiten... Ay... Que rabia... Estoy curado... Vamos aquí... Vamos... A por... Ay... Rey bárbaro... Tenía ahí... Tito Florem... Tito Florem... Eh... Me voy a llevar a este... Y... Vamos a buscar a ver si hay... Caillou, tío... No sé... Es que ya... Ya no sé en qué punto... Está el Caillou... A ver... Eh... Vamos a tirarles a estos... Esto... Vamos primerito... No sé que me... Que me mataron antes... La verdad... Eh... Uff... Reina arquera... Porque ya no creo que coja muchos más cofres... Ten... Nine... Eight... Seven... Six... Five... Four... Three... Two... One... Ay... Tercero creo... No me he encontrado Caillou otra vez... Quería ir a cazar el primer Caillou con vosotros... Vale... Hacer una recompensa... Con vosotros... Que al final se os da oro... Pero bueno... Hay que ir consiguiendo... Las recompensas, ¿no? Para poder comprar cositas... En la tienda... Y esas cosas... Vamos allá... Mil cuatrocientos... Y es que... ¿Cuánto te da? Te da mil quinientos... Tampoco es mucho... La verdad... Pero va sumando... Va sumando... Y mira... Ya tengo dos... Eh... Doscientos diez mil... Vamos a comprar otro... Y vamos a ver... El gol de Portugal... ¿De quién fue? ¿Fue de Cristianito? No... Fue de Leao... No... ¿De Leao? Ah, no... Fue en propia puerta... Pfff... Eh... Colt... Antes que... Duende o Primo... Primo no golpea una mierda... Y... Me voy a llevar... Un bárbaro... Para proteger al Colt... Que el Colt tiene... Muy poca vida... Vamos a... Llevarnos esto... A ver si nos da tiempo... Nos sale cofre... Lo podemos canjear aquí... Y Mercader... No es lo ideal... No es lo ideal... Pero bueno... Me gustaría hacerme... Una buena squad... Para un Kaiju... Pero... Para eso me tengo que encontrar un Kaiju... Aquí dudo un poco... Que salga un Kaiju... ¿No? Vamos a coger otro bárbaro... Que así se fusiona... Y se pone como bárbaro de élite... Este se ha ido... Tiene pinta, ¿no? De que se ha ido... Y... Otro Colt... Vamos a priorizar el hacer daño... Antes que... Que otra cosa... Por lo que os digo... Al final el objetivo... Eh... Tu amigo... Muérete... Bien... Mierda... Topitos... Venid a mí... Mira... Aquí hay uno... No me da tiempo, ¿verdad? Se entretienen... Me cago en la mar salada... Hay Golem... Entonces... Dudo que haya Kaiju... ¿No? Y con Mega Topo... No sé si en algún momento hay... Kaiju... Yo creo que lo hay... Con el Mega Caballero... Me pudo ahí la presión... No voy a engañar... Tire... Tire... Tire eso un poco a la desesperada... A ver... Vamos a coger esto... Que nos va a venir muy bien... Vamos a coger este... Rayito... Y... Vamos a montarnos en el Montapuerco... Por razones obvias... Para coger... Para coger... Turbitos... Más fácil... Mierda... No me mates al Mercader... Oye... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio que me voy a salir perdiendo de esta? Tigre... Tigre... A ver... Ahora que me dé el Tigre... Lo puedo entender... Una Mega... Vamos a decirlo así... Porque... Me han matado unos cuantos... No he salido mal parado... Pero tampoco... Muy allá... Eh... Vamos a coger esta... Anita... Y vamos a coger... Otra Penny... Vamos a coger... Venga... Sal de ahí... Odio que haga eso tío... Vamos a coger al Bárbaro... Casi golpea más el Tigre... Y nos ponemos primeros... A pesar de haber perdido muchas tropas... Montapuerco... Aquí tenemos muchas cosas para coger... Gemitas y de todo... Bárbaro... Mierda... Mierda para mí... Eh... Necesitaría... ¿Dónde están los mapas de Penny? Abajo... Siempre en la otra esquina tío... Vamos a coger estas gemas... Eh... Vamos a coger otro... No, 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 no... No nos compensa pelearnos... Diez segundos... No tenemos el monta ya... No... No... No, 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 no... No, me lo puedo creer... No me lo puedo creer... Sextos tío... Por pasar por encima de ellos... Buah... Que liada... Por 6 gemas de nada tío... Por 6 gemas de nada... Que cagada... Bueno... Cosas que pasan... No queremos esto... No sé que racha llevaba... Llevaba poco... Yo creo que 15... O algo así... Y vamos a fusionar a Colt... Y vamos a proceder el último de Tara... Y me quedo con las ganas... De... Cazar un Kaiju... Bueno... Que sepáis que ya está ese evento... El evento del cazar recompensas... De nuestro querido... De nuestro querido Colt aquí... Que busca cazar... Y nada chavales... Lo voy a ir dejando por aquí... Tenemos a Pan... Que podemos mejorar... Y ya estamos... A nada... De nivel 89... A la mitad del camino del nivel 89... Y una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y aún más a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis...